El Hotel Torresur Tacna se encuentra en Tacna, en frente del mercado mayorista. Ofrece conexión wifi gratuita. Las habitaciones cuentan con televisión con canales de pago y baño privado con artículos de aseo gratuitos. Incluyen un desayuno americano todos los días. El Hotel Torresur Tacna dispone de recepción las 24 horas, bar, servicio de reparto de comestibles, salón compartido, mostrador de información turística y aparcamiento gratuito. El hotel se encuentra a 4 minutos en coche de la plaza principal de la ciudad y a 12 minutos en coche del aeropuerto de Tacna. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.